...granada por tres goles a cero y el triunfo estuvo dedicado a Francisco José Pérez Muñoz, joven seguidor del equipo blanco que perdió la vida el martes en un accidente cuando se dirigía a presenciar el trofeo del Olivo. El Real Jaén fue mejor que el Granada, una buena primera parte bastó a los de terrazas para sentenciar el partido. A los ocho minutos Arriaga hace esto, se saca de la chistera la magia y encandila al público, era el 0 a 1. El Granada deambulaba por el terreno de juego y el Real Jaén fue muy efectivo. Los regalos en defensa cuestan caros y más y por allí anda el inspirado Arriaga, 2 a 0 y al descanso. En la segunda parte el balón lo tuvo el Granada, pero no el control del partido. Los de braojos generaron peligro aunque con más voluntad que acierto. Los jienenses le pondrían la guinda al pastel, una guinda con marca de la casa. Carlos Ortega hacía el 3 a 0, su primer tanto en segunda B. La victoria afianza al Real Jaén en las posiciones de promoción de ascenso y deja al Granada en puestos de descenso.